hermano cuando se pierde el temor de dios el hombre deja a su mujer y se acuesta con otra cuando se pierde el temor de dios su hombre comienza a coquetear con otras mujeres cuando se pierde el temor de dios una mujer comienza a coquetear hasta con mundanos con impíos con pecadores y al final tienen sexo hasta en el carro y a donde les llega el momento sabe por qué porque pierden el temor de dios cuando se pierde el temor de dios el pueblo se vuelve inmoral cuando se pierde el temor de dios la familia se vuelve inmoral todo cambia hermano se corrompen bendito sea el nombre de jesús cuando llega hermano el profeta natán y le dice a david lo que había hecho dice tú hiciste esto y le saca todo lo que había hecho así opera el espíritu santo cuando usted viene a la iglesia el espíritu santo te dice tú eres esto sácate la máscara tú no eres lo que dices tú eres diferente arrepiéntete hoy david hermano lloró se tiró al piso hasta se murió el hijo que nació y después escribió el salmo 139 tú has escurriñado mi andar y mi reposo has entendido desde lejos mis pensamientos todos mis caminos te son conocidos a considerado cuando me levanto y cuando me paro a donde yo voy lo que yo voy a hablar david decía lo que yo hablo todavía la palabra no te mi lengua y tú ya sabes lo que yo voy a hablar a donde a donde a donde me escondo de tu presencia a donde huiré de tu espíritu si subir a los cielos ahí estás tú y según hueco me meto bajo la tierra ahí tus ojos me miran dice y si me meto la oscuridad lo mismo de la oscuridad que la luz ahí es que david entendió y escribe el salmo 51 y aquí tú amas la verdad en lo íntimo en lo íntimo eso es ser temeroso de dios cuando usted entiende que dios conoce desde lo íntimo de lo profundo hermano cuando te hace algo con mala intención dios lo sabe cuando resbalas y fallas y te humilla dios te ve hermano porque si dios todo lo ve si dios todo lo sabe cómo lo vamos a olvidar ese es el problema hermano que cuando uno está en el envuelto en la tentación en ese momento no se olvida se olvida de que ya viene cristo se olvida del rato de la iglesia se olvida que le van a cortar el cuello se va a ir sin cabeza se olvida de que puede perder todo porque se pierde todo todo dios te bendice crece 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 pero si fallas como ministro como pastor que vas afuera y no hay vuelta para atrás así que antes de hacer lo que quieres hacer primero piensa que vas a perder todo vas a perder tu casa vas a perder tu familia el ministerio la obra todo lo que tienes todo lo que dios te está dando lo vas a perder por una tontería que hago pastor mantente estable en el temor de dios conservate puro gracias